Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo, y las zanjas de una dama Los lomos de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero porrara El puste de una montura, y que los hará una dama Al fin ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las zanjas de una dama Palomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero porrara El puste de una montura, y que los hará una dama Al fin ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo, y las zanjas de una dama Voy a cantar un corrido, le nace del corazón Son los versos de un amigo, muy querido en la región Virgen González Quirós, le dicen el pitayón El rancho laguna seca, lo vio nacer, no lo olvido Todos los alrededores, el pitayón es querido Lo cuidan y lo respetan, por el modo que ha tenido En la ciudad de Hermosillo, prisioneros lo tomaron Y después a Culiacán, al pitayón trasladaron Cinco años estuvo preso, pero libre lo dejaron Hoy lo ven pasear a gusto, gozando la libertad Las amistades le sobran, porque habla con la verdad A la gente distinguida, la trata con seriedad Las mujeres y la banda, siempre han sido su pasión Y les dice el pitayón, que le sobra el corazón Va a quererlas a toditas y sin hacer distinción Siempre anda muy bien armado, con escuadra y portadores Su cuadril siempre relumbra, la quiere pa' los traidores O pa'l que tiende al quitillo, o alguno de sus amores Se despide el pitayón, con su tejana de lado Es el hijo del pollero, por algo sale o avéntalo Hijo de tigre pintito, se ha dicho y se ha comprobado Yo se lo dije a mi padre, quiero que vengas conmigo Quiero pistear esta noche, como dos grandes amigos Para decirte papá, lo mucho que te he querido No más me acompañarás, hasta ver la madrugada Porque cuando raye el sol, tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver, la suerte ya está bechada No es que te quiera alarmar, pero tengo un sentimiento No más te quiero decir, que si ha llegado el momento La muerte viene por mí, yo tengo el presentimiento No más te quiero pedir, que no me llores si muero Desde muy chico creí, que eras el hombre de acero No te vayas a doblar, cuando me quiten el cuero Dame un abrazo papá, tal vez sea la despedida Tú has sido mi protector, también mi madre querida Tú fuiste un gran señor, y eso nunca se me olvida Me tienden sobre mi troca, si de esta no salgo vivo En la cintura mi escuadra, también mi cuerno de chivo Para que en mi funeral, quiero que vayan conmigo Pónganle un moño a mi troca, y me la pintan de negro Que me sirva de carroza, con rumbo hacia el cementerio Y guárdenla en el garage, que tiene muchos recuerdos Wow, 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 wow Wow, 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 wow Cuando anduve como perro, de mi todo se burlaba Me daba un chingo de agüita, que todos me pisoteaban Esos que un día me ofendieron, se tragaron sus palabras Hijo de su pinche madre, que culera es la pobreza Eres burla de cabrones, que se sienten mucha velga Pero la vida da vueltas, sabes que digo la neta Ahora ya no soy el antes, la suerte está de mi lado Y en recuerdo a los sujetes, que se portaron bien gachos Hoy me dicen parientito, lo que guste usted mi hermano Y le quiero dar las gracias de corazón, a mi lindísimo Puebla Gracias Guayaca, gracias Cuernavaca, y todo mi Colima Los Ángeles, y mi guato amigo que chingao Pura piedrita caona No me gusta ser culero, como lo fueron conmigo Pero hay que tener presente, nunca humillar un amigo Porque ahorita estás arriba, mañana tal vez hundido La vida es a toda madre, sabiéndotela llevar No más que el pinche dinero, hace la gente cambiar No hay que valernos ni un peso, pa' los pobres pisotear Ahora ya no soy el antes, la suerte está de mi lado Y en recuerdo a los sujetes, que se portaron bien gachos Hoy me dicen parientito, lo que guste usted mi hermano Traigo gripa colombiana, me pegó desde hace días Es que el tiempo está muy loco, hay temperaturas frías Necesito echarme un trago, pa' que baje la malilla Fui a ver al doctor en el pueblo, para ver si me curaba Me dio un descongestionante, para la nariz tapada Y me recetó unos tragos, del agüita oxigenada Te me cuidas bien muchachos, no hagas muchos desarreglos No me pruebes nada de agua, ni juguitos, ni refrescos Solo cervecita o vino, con su teo a can y hielo Vale más hacerle caso, el doctor ya me conoce Vamos a brindar señores, porque todo mundo goce Y que México y Colombia, sigan manteniendo el roce Ahora si ya no hay moquillo, gracias al doctor del pueblo Que estudió en el bajo mundo, se graduó en Mercado Negro Si padecen de esta grifa Y que hoy , ya no hay moquillo, gracias al doctor del pueblo Voy a cantar un corrido, quiero maldecir la hora En el barrio de la Islama murió Virgen Figueroa Por miedo que te tenía voy a adelantar su historia Chapanito de estatura, pero grande de valor Usa yo ya lo sabía, se presentó la ocasión Que no traía la pistola, no mataron la traición Fueron cuatro los cobardes que acabaron con su vida Ya lo estaban esperando, no pasaron a la esquina Iba por unas cervezas, hay nomás a la cantina A los primeros ganazos se arruñaba la cintura Si te encuentras desarmado, esas cosas son muy duras Y ves que te meten plomo, como clavoza y herradura De ti Juaná saliendo por un orden de aprecio Que dijo la judicial y siempre se le jugó Por que vendrán a un amigo, Armando así se llamó Por su muerte hay gente triste, y los cobardes alegres A todo el hombre valiente, eso suele sucederle Por el rumbo de Jalisco, temblaba con solo verde Sinaloa que está en medio de Nayarit y Sonora No pisarás esas tierras, porque se llegó tu hora Adiós, 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 Virgen Figueroa Operación Casablanca, un muatro pa' los banqueros Dicen por ahí que traen juíos, a los que la dan dinero No se merrajen amigos, no hay que tenerle a los buenos Esos hijos de la DEA, no se están poniendo trampas Pero eso no nos preocupa, nuestro ramo son las tranzas Aquí no solo se lavan, sino que también se planchan Vamos a seguir lavando, aunque pase lo que pase Para que un país produzca, los billetes son la base Hay que generar empleo, pa' que la violencia baje Nuestro país necesita muchos millones de verdes De eso nos encargaremos, ya tenemos a las gentes No importa que sucio venga, aquí hay muy buen detergente Fue a Colombia a tratar mercancía, pero esta nueva ya lo secuestraron Por la deuda de 30 millones, que dejó al fallecer su cuñado Muerto el perro no acaba la rabia, esa es la ley de los colombianos Yo no voy a pagar ni un centavo, ese no es mi problema señores Mire amigo, no estamos jugando, ya tomamos nuestras precauciones Si no paga usted, paga su hermana, es mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse, hasta que acompletaron la lana La mandaron a Estados Unidos, allá en Texas la necesitan Era mucho dinero el rescate, pero para la mafia era nada Porque el hombre valía una fortuna, grandes jefes lo necesitaban No se ha escrito ningún libro pa' ser padre Y peducarte tal vez no he sido el mejor Pero de algo si puedes estar seguro Lo poco que te he dado ha sido con mucho amor Tus consejos, tus abrazos, los momentos que felices compartimos Quiero que en tu pecho y en tu mente siempre lleves Recuerdos de tu padre, que también es tu amigo Cuando yo era un niño, en tus brazos me arrullabas Y con cariño mi llanto consolabas Cuando tu eras niño, mil veces te cargué Y quiero que me pagues, el día que yo me muera Cargándome en mi caja, con una sola vez Los caminos de la vida son muy raros Hijo mío, tus pasos los debes cuidar Y los días que se van ya no regresan Por eso cada instante Por eso cada instante se debe disfrutar Tus consejos, tus abrazos Los momentos que felices compartimos Quiero que en tu pecho y en tu mente siempre lleves Recuerdos de tu padre, que también es tu amigo Cuando yo era un niño, en tus brazos me arrullabas Y con cariño mi llanto consolabas Cuando tu eras niño, mil veces te cargué Y quiero que me pagues, el día que yo me muera Cargándome en mi caja, con una sola vez Voy a agarrar la parranda Voy a invitar mis amigos, voy a cantar con la banda Quiero que tomen conmigo, al que se vaya durmiendo Sáquenlo de mi camino Me gusta el trago de amadre, no tengo por qué negarlo Y si me invitan un pase, yo no voy a despreciarlo Me gusta tomar con hombres, que no los asusta el diablo Porque me he visto vaquero, me dicen el rancherito No se equivoquen poquianchis, al hablar con este indito De puros billetes verdes, traigo lleno el morralito Tengo toda mi fortuna, por el filón de la sierra Me enseñó muy bien mi padre, cómo trabajar la tierra Cómo soy ejidatario, tengo mi propia parcela Yo sé que a mi competencia, yo no les agrado mucho Pero eso a mí no me importa, ya estoy curado de susto Traigo mi súper del once, y no la cargo de lujo Ya con esta me despido, yo voy a seguir tomando Vengan todos mis amigos, vamos a seguir bloqueando Tráiganse un grupo norteño, la banda se está cansando Quiero ponerme bien pedo con música que me alegre Quiero ponerme bien pedo con música que me alegre No quiero oír chingaderas ni pasitos que molesten Quiero música norteña o una banda sinaloense No quiero perder el tiempo oyendo esa chingadera Que a mí me toquen los rasos mis corridos de loquera O si no la del recodo, que es el banda de adevera Saque la bolsa pariente Sirve vino cantinero Entre perico y perico, la canción que yo más quiero Mi gusto es con el recodo, otra de las que prefiero Un malandrín de adevera solo escucha sus corridos No anda compásitos raros de algunos desconocidos Que pueden dejar la huella a uno que otro confundidos Brinquele copa la troca y súbale al puto estéreo Te retumbé en los corridos porque la cosa va en serio Con el mendigo pasito me siento en el cementerio Ahora mis tigres del norte Que se oigan rugir las fieras Mi compa Ramón Ayala Esa sí es música perra Como les dije al principio No pisteo con chingaderas No te vas a hacer Shit No te vas a hacer El hombre de adevera solo Que te vas a hacer No te vas a hacer No te vas a hacer No te vas a hacer Pero no te vas a hacer Cansada la vida y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de verte feliz Un rey pobre llorando de amor que verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más astas por eso Un rey pobre por amor quedó Porque yo no compré tu pobreza ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más astas por eso un rey pobre por amor quedó Señores les cantaré lo que en las brisas pasó Un hombre desconocido a don custodio mató Desde Sonora venía por los campos preguntando Donde se encuentra custodio que yo lo vengo buscando Llegó al pueblo de Guasave ahí pasó todo el día Ahí le dieron razón que allá en las brisas vivía Agarró un carro de sitio y el caja que me lo llevaba Pasaron por el burrión con el carro que volaba El pobrecito chofer de miedo iba manejando Porque sentí en las costillas un fierrito molestando Llegó al rancho de la brisa dejan el carro por fuera Le dieron las buenas noches pa' que custodio saliera Le pide una cigarrera también una pepsicola Mientras que se la servía montó tiro a su pistola Después que se la sirvió lo invitaron a tomar Con gusto los acompaño nomás déjenme cenar ¿Para qué quieres cenar si yo te vengo a seguir? Tú mataste a mi hermano y aquí te vas a morir Custodio no era mal gallo pero ahí se le dormió A los primeros balazos su pistola manoteó Salió su mujer de adentro con un niñito en los brazos Mataron a mi marido le dieron cinco balazos Señores tengan presente lo que en las brisas pasó Un hombre desconocido a Don Custodio mató Yo soy del mero chihuahua del mineral del parrán Escuchen este corrido que alegre me vengo a cantar Qué bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña Eres mi tierra norteña y mi aves y mi aves y mi aves son Brava como un río negrito y dulce como esta canción Qué bonito es Chihuahua Lindas las noches de luna Lindas las noches de luna, alegradas con Sotón Que por allá por la junta de paz y abajo mi amor Qué bonito es Chihuahua Vámonos Chihuahua Vámonos Chihuahua Compatrines Vámonos viejones las manzanas parientes Vámonos Vámonos Y al sur Más Vámonos 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 Asadero, cría ahumada y de la sierra la carne Qué bonito es Chihuahua Esas liebres orejeras y los pinos de Majalca Y el gran ganado y amado, cara blanca de Chihuahua Qué bonito es Chihuahua Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Pa' gente buena, Chihuahua, que es valiente, noble y real Un poco de parejo, pero ahí quedamos Aunque no hay fiesta en mi rancho, una banda está tocando Muchas familias y amigos al rancho han ido llegando Mi madre toda de negro, sin consuelo está llorando Mi padre que nunca toma, como un loco está tomando Mi madrecita querida, un rosario está rezando No comprendo lo que pasa, solo debo estar soñando Qué lindo suena la banda, la que toca es mi canción Mis hermanos con tristeza llevan cargando un cajón Seguidos por mucha gente Caminan rumbo al pandilla Se ve que era muy alegre al que llevan a enterrar También cuando yo me muera, así me van a llevar Es mi último deseo, no se les vaya a olvidar Ya repican las campanas, siento ganas de llorar Sin conocer al difunto que llevan a sepultar De esta horrible pesadilla, ya quisiera despertar Por fin abren el cajón, y no creo lo que estoy viendo Es mi cuerpo ya sin vida, del que se están despidiendo Como pedía mi familia Mi deseo está incumpliendo Ayer me quedé mirando La miseria que gané, me dije esto vale madre No gano ni pa' comer Por tirármela de un rado Trabajando pese güey Le dije al pinche patrón Ahí tienes tu puto jale Y me contestó el culero Aquí te vas pura madre Me voy a huevo culero Tú vas a chingar tu madre Se puso bravo el cabrón No quería que yo tirara Le contesté yo al culero Paleta pura chingada Al pie quedas como perro Al fin que yo tengo lana Y ahí da un saludo pa' mi gente jodida Y a los riquitos les digo Que si quieren no te aferen copas Cómprenle un segundito de vida A mi papa Dios A ver que aguanta pariente Con dinero baila el perro Y cualquiera baila un son Mi jale me da pa' todo Pa' gozarla bien chingón Ya no soy aquel pendejo Ni seculero y cabrón Hoy me ven a toda madre Aunque ese güey no le pase Al envidioso le digo Me vale huevos que ladre Tú sabes pinche osicón Que con el sacra no la haces No me la tiro de rienda Pero me caí tengo huevos El patrón chingó a su madre Pinche vato poquitero Me robaste pinche rata Por eso me hice culero Se me amanece otra vez No sé qué me está pasando Entre perico y perico Paso las noches tomando A veces siento que caigo Y a veces que ando volando El día que muera yo Quiero morirme en avión Con el motor alterado Pasé entre el arrancón Porque dicen que la altura Es bonita la emoción La muerte me anda buscando No me la voy a esconder Por el contrario la encuentro Sé que me va a comprender Y que me dará licencia De ver otro amanecer Las cantinas que hay aquí La recorro sin parar Con el vipero en la bolsa Que no deja de sonar Porque hay muchos compañeros Que también quieren volar Los que sepan de estas cosas Sé que me están entendiendo Y los que no las entiendan Poco a poco irán sabiendo Que en este mundo tirano Mucho más se está viviendo La muerte me anda buscando No me la voy a esconder Por el contrario la encuentro Sé que me va a comprender Y que me dará licencia De ver otro amanecer No me la voy a esconder No me la voy a esconder Cómo pagarle a mi madre por ser tan buena conmigo Ella me guió con su mano al mejor de los caminos Hoy se refleja en su rostro lo mucho que ella ha sufrido Mi viejita está cansada muchas cosas se le olvidan Con ternura y con cariño nos invita a la comida Nosotros no hacemos nada para alargarle su vida De más un ciego que un hijo cuida de tu madrecita Un sordo escucha más cuando una madre nos grita Hagan uso de razón la madre nos necesita Para ti mi madrecita con todo mi corazón Aunque no he sido buen hijo te dedico esta canción Por cualquiera de nosotros ella su vida daría Nosotros damos para otros mi madre se nos olvida Ella no pide dinero ella quiere compañía Nueve meses de rodillas no alcanzaremos perdón Nueve meses en su vientre ella con gusto esperó A que naciera aquel hijo que creció y la abandonó Cuando mi Dios se la lleve todos diremos por qué Porque no hicimos por ella porque no la valoré Será demasiado tarde mi madrecita se fue Música 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 Anoche soñé a mi madre y no quería despertar La soñé que me decía, mi hijito cálmese ya Ya no preocupe a su padre, aunque no me tenga ya A mi madre ya no tengo, mi Dios me la recogió Pero les doy un consejo, se los doy de corazón El que tiene a su jefita, disfrútenla por favor Mi padre llorando dice, hijos háganme un favor Si también Dios me recoge, conserven siempre el amor Mírense bien como hermanos, de lo que les pido yo Eh, apa, si vieras cuanto extraño a mi mame Pues yo también hijo, pero que le vamos a hacer Así es la vida Como es la vida pariente, mi Dios y tú así lo quiso Se llevo a mi madrecita, si vieran cuanto lo siento El que no tiene jefita, su dolor se lo comprendo El bonito 10 de mayo, para mi es un día muy triste Miro a todos mis amigos, con sus caras tan felices Cantando las mañanitas, a lo más lindo que hiciste Mi Diosito yo te pido, hoy no te lleves mi padre Si mañana lo recoges, juntalo allá con mi madre A mí junto a mis hermanos, tú nunca nos desampares En un pueblito olvidado, hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado, aunque parezca mentira De un general retirado, voy a contarle su vida Trinidad era su nombre, y rey es su apelativo Sabía manejar las armas, al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida, de su parral fue testigo Con ordenes de arrestarlo, mandaron a Luis García Solo con flores me llevas, y falta ver todavía Quien de los dos necesita, las cuatro velas prendidas García en silencio quedó, pero al momento decía Antes de ser militar, antes de ser militar La de regla ya conocía, perdone usted general Esta es su vida o la mía Se miraron un momento, todo en silencio quedó Y el general al sargento, por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento, que uno de los dos cayó Sólo un balazo se oyó, la bala silbó en el viento Reyes quiso disparar, pero falló en el intento Muerto cayó, muerto cayó el general Fue más veloz el sargento Muerto cayó, muerto cayó, muerto cayó Muerto cayó, muerto cayó, muerto cayó En un accidente de auto, se le acortó su destino A un muchacho sinaloense, de valor reconocido Fue Filimón, feliz feliz, en los años fue nacido En su inca la color negro, tomaba con sus amigos No conocía el terreno, y se le mochó el camino Muriendo instantáneamente, así lo quiso el destino En Culiacán lo pedían, los jefes del alto mando Por quemar tres federales, junto con su compa santo Y Limón logró escaparse, nunca lograron tentarlo Su manecita le llora, sus amigos en lugar Y Pino, no haya consuelo, él era su único hermano Con un dolor en el pecho, al pantejo a sepultarlo Se quedaron con las ganas, policía al federal Pero detrás de la rega, o tal vez hasta matarle la muerte De sus colegas, al criador voy a pagarle Adiós panteón, adiós panteón de los mayos Adiós panteón de los mayos, a bordo de carretera Una tuma recién hecha, a Filimón ya lo espera Pueden ir a visitarnos, los consulten cuando quieran Adiós panteón, adiós panteón de los mayos Audiojungle 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 Uriachangka Uriachangka AudioJungle AudioJungle